El otro día no te reconocí, aunque en el fondo no has cambiado nada. ¿Sabes quién soy? Sí, Julián me ha puesto al tanto de todo. Veo que habéis retomado el contacto. Supongo que no te habrá enumerado mis virtudes. Sonríe, mujer, es una broma. Mira, Santiago, no sé qué pretendes ni me importa, pero deberías irte del barrio. Tu hermano no tiene ganas de verte. Yo, en cambio, no deseo otra cosa. Quiero recuperar la poca familia que me queda. Vaya, pues no tuviste tantos miramientos cuando le denunciaste a las autoridades por rojo. Entiendo que desconfíes de mí por lo que pasó, pero si me dejas explicarte... No sé, no hay nada que explicar. Lo sé todo, Santiago. Sé el daño que nos hiciste. Tú querías que Julián se casara con Lourdes porque era de familia adinerada. Y como él dijo que no y tú no podías medrar, rabioso le denunciaste. Maldito seas. Lamento lo que pasó, pero las cosas no son tan sencillas como... Para mí sí lo son. Arruinaste la vida de tu hermano y de paso la mía. Así que no tienes derecho a intentar que te perdone. Eso tiene que decidirlo, Julián. Ya lo he hecho. Así que si de verdad te importa, déjale en paz. Espera, por favor. No puedo negar lo que hice, pero no pensé que las cosas acabarían así. Eran tiempos difíciles para mi familia. ¿Ah, sí? ¿Tanto como para vender a un hermano por un puñado de monedas? Gracias. 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 Gracias.